La Verdad Obrera, semanario del PTS, partido de los trabajadores socialistas. La Verdad Obrera, suscríbete enviando un mail a laverdadobrera arroba pts.org.ar o llamando al 4-932-9297. La Verdad Obrera, www.pts.org.ar Y fuera del aire decíamos acá con Carlos Mangón y con Daniel Satur que el tema es vasto, muy amplio y que da para hablar horas y horas. Así que desde ya que están invitados para seguirlo, no solamente ustedes, sino ver si podemos integrar a más gente y utilizar también este medio TVPTS para seguir debatiendo y analizando, no solamente el anteproyecto de ley que tiene 150 páginas, sino qué medios necesitamos verdaderamente los trabajadores y el pueblo. Tenemos que cerrar el programa, así que les pido una conclusión a cada uno. Un poco relacionando con lo que acabas de decir y con lo que mencionaste acerca de cuál sería lo deseable dentro de este contexto. Hay una discusión histórica acerca de la libertad de expresión y del pluralismo. Esa discusión reflexiona acerca de cómo se amplía el pluralismo en la sociedad, cómo se amplía la democratización de las voces. Y en realidad el sistema de medios, el burgués, ha planteado siempre que cuanto más medios hay está la posibilidad de que más ideas se expresen, etc. Y en realidad históricamente lo que amplió el pluralismo, lo que democratizó la comunicación, es que se manifestaran más ideas más que más medios. Es decir, fue la presión de las nuevas ideas, de las ideas que surgían, que emergían, que supertían el orden establecido, las que después promovieron la necesidad de medios para esas ideas. Entonces, digo, tanto para el futuro digitalizado como para el presente de este anteproyecto, la ley por sí misma no va a garantizar el pluralismo, porque la carrera de 100 metros uno la arranca a los 40 y otro la arranca en menos 50, sino que va a ser las ideas, y en este caso las ideas de la izquierda, la que empiecen a forzar la necesidad de nuevos medios. Y no va a ser la ley que le va a reconocer a la izquierda su voz. La izquierda se podrá, en el mejor sentido de la palabra, infiltrar en la ley, pero los personajes políticos, los dirigentes políticos que vos mencionaste, van a tener que ganar su lugar desde la realidad y el movimiento social. Y con esto termino. El anteproyecto en el lugar que menos se va a discutir va a ser en los medios. Con lo cual, el pluralismo, el lugar que podemos ganar como izquierda en los medios, lo vamos a tener que ganar antes en la sociedad. Hasta que llegues a los medios, tu palabra va a ser clandestinizada, salvo por algún tipo de oportunismo, con respecto a algún dirigente, o alguna eficacia discursiva, o alguna buena frase que se hallo en algún momento. Pero creo que me parece que la expectativa del progresismo en la ley es la expectativa que históricamente tuvo el progresismo en las buenas intenciones, que la pequeña burguesía tuvo en las buenas intenciones, y sobre todo las personas que vos mencionaste formaron parte de la redacción de esta ley. Por lo tanto, sería contradictorio que no tengan alguna expectativa en ella. Daniel Satur. Sí, sumando, digo, ni una ley lo va a garantizar, ni el Estado lo va a garantizar. Porque hay una discusión que recorrió toda la charla, pero que es importante reafirmarlo. Justamente el Estado, esa tautología a la que nos acostumbraron desde chicos en la escuela, de que el Estado somos todos, lo que cada día queda demostrado en la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo, es que el Estado no somos todos, que el Estado tiene un carácter de clase. Por eso no aparece en la lucha de los trabajadores, por eso no aparece en los medios la denuncia por la aparición con vida de Luciano Arruga, de Julio López, y de tantos otros temas y conflictos que pertenecen a la lucha de clases. Entonces, no solamente las leyes y el Estado no lo van a hacer, sino que también justamente tenemos una necesidad, que es la necesidad de plantearnos concretamente la lucha por conquistar nuestros propios medios de comunicación de forma independiente, los trabajadores, los sectores populares. Hay una necesidad imperiosa porque también vivimos en una crisis, en un momento, en un contexto de crisis profunda, y en este contexto de crisis seguramente se va a imponer la necesidad de que las luchas de los trabajadores, de la lucha de los sectores populares, para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sí la paguen los capitalistas, en última instancia sea una lucha que también tenga sus propios medios. En camino, y en ese sentido, es importante también plantearnos, no la achatura que nos plantea el Estado burgués y sus instituciones, sino la posibilidad de imaginar que en algún momento los medios de comunicación, desde un periódico hasta la Internet, estén en manos del conjunto de los trabajadores y que todos podamos decidir qué discutir a través de los medios, qué es lo mejor para nosotros, qué va a ser mejor para nuestras necesidades. En ese sentido, y en el canal lo están pasando reiteradamente, y lo van a volver a pasar, el video que cuenta la experiencia de los trabajadores de Oaxaca, donde ellos, lejos de preguntarse, en el año 2006, lejos de preguntarse si la ley lo permitía o no, fueron por los medios en un momento en donde fundaron su comuna, la comuna, en donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca decidía lo que podía hacer el pueblo, lo que debía hacer el pueblo y cómo lo debía hacer, y eso también tuvo un correlato en la experiencia mediática, ocupando los medios de comunicación, donde los trabajadores de los medios, junto con el conjunto de la clase trabajadora, los puso a funcionar, y donde ahí realmente se decía la verdad de lo que sucedía sin ningún tipo de censura. En ese camino, bueno, yo creo que por ahí es un debate necesario, lo tenemos que dar a través de los medios que tenemos, pero tratando de pensar más audazmente en todo lo que tenemos que transitar para que realmente algún día logremos la libertad, entre otras cosas, la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Carlos Mamone, gracias Daniel Satur. Esperemos que este primer programa que hemos hecho sobre este importantísimo tema, que son ni más ni menos que los medios de comunicación de masas, no solamente termine acá, sino que también se hagan en los distintos barrios, lugares de trabajo, en los distintos locales políticos. Nosotros nos comprometemos a preparar más programas con estos compañeros y más compañeros que vengan para intercambiar ideas, opinar y analizar al respecto de este tema tan importante. Y como recién decía Daniel Satur, sobre la experiencia de Oaxaca, una ciudad importante al sur de México, que tuvo un levantamiento de trabajadores y sectores populares hace dos años ya, vamos a ver, después que finalice este especial de Contrapunto, dos películas acerca de esta experiencia. Así que te invitamos a quedarte en TVPTS. Nos reencontramos en el especial el miércoles que viene, pero no te olvides que de lunes, martes, jueves y viernes, a las 20 horas en punto, en vivo y en directo, tenemos el Contrapunto del día. Chau. Contrapunto del día. Chau. 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 Gracias.